Esto es Maya of the Day. Tres looks para el regreso a clases. Uno. Destaca tus curvas con comodidad con una falda tipo lápiz de algodón. Combínala con un crop top también de algodón. Estos en tonos neutros para darle protagonismo a la chaqueta estilo deportiva en tono pastel. Que hace juego con la cartera y los lentes. Y para finalizar, unos zapatos deportivos blancos y listo. Este look es perfecto para los días en los que necesitas mucha comodidad para moverte, pero igual quieres verte femenina y sexy. Dos. Deja los micro shorts del verano atrás y lleva unos boyfriend shorts. Combínalos con una camisa de lunares delicada y femenina. Y una chaqueta militar que contrasta con la camisa. Unos lentes en tonos tierra. Un backpack de rayas azules y beige. Y lleva esos botines que te acompañaron a los festivales musicales en el verano. Ellos tienen muchas historias que contar. Y listo. Este look demuestra que puedes mezclar distintos estampados sin morir en el interior. Además confirma que puedes lucir delicada y ruda a la vez. Tres. Lleva un boyfriend jean. Este está desgastado pero no expone realmente mucha piel, lo que lo hace perfecto para el otomio. Un maxi suéter o el suéter de tu novio como es este caso. Agrega un choker de terciopelo para contrastar toda la ropa ancha y darle definición a tu cuello. Una cartera también de jean con algún estampado divertido. Unos megalentes estilos atentosos. Y unos sandalias de tiritas con tacón ancho para balancear la ropa oversize. Y listo. Este look es perfecto para los días que te sientes inflamada y que no quieres que nada te apriete. Con esto puedes llevar tu incomodidad con estilo. Y estudiar se ha dicho.